Mi nombre es Mariana Vázquez Becerra, soy de Amisplan Puebla y actualmente estoy cursando el séptimo semestre. El campo en el que asistí fue en el Hospital General de Teciutlán, donde estuve realizando las prácticas de enfermería del niño y del adolescente y enfermería en el adulto, donde estuve rotando por las áreas de medicina interna, de urgencias, choque y de ginecología y obstetricia, en donde yo sentí que uno de mis mayores desafíos fue rotar por el área de choque, ya que estaba en contacto con pacientes que estaban en estado crítico, pero gracias a eso ahora me siento con más experiencia a la hora de realizar procedimientos como las aspiraciones y secreciones por técnica cerrada y abierta y me siento más capaz en el manejo de la ventilación mecánica. Por esto yo les recomiendo a mis compañeros próximos a irse a campo clínico, es que estudien mucho las guías de práctica clínica, los temas de farmacología y cualquier duda que tengan con anatomía.